¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo Es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón Te inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Doctor Buitriago Doctor Buitriago ¿Qué? Perdón Perdón que lo haya despertado Pero como usted me dijo Que le buscara a Cirilo Y aquí está él Está bien, Yumara Déjame solo con él Sí Acércate ¿Qué te acercas, amigo? Ay A mi malpuntatorio No, déjame Ay, ay De mi agente Oh, mio, mio ¿A qué están? ¿Has visto a tu pase? Sí Acabo de verla ahorita A mi nieto, güey ¿Cuándo la viste? Hace ratito ¿Dónde está? En la casa grande ¿Con él? No ¿Y él se ha ido lejos? ¿Se toca la casa? No, doctorcito Está en la casa Los Monteros, ¿sabes? Ay, pero Le voy a decir una cosita Mi reina está enferma Pobrecita Que la ánima Me la bendiga Me la protege Entonces yo le fui a hacer Los Torcitos, ¿eh? Que estaba enfermita Mi reina Y salió corriendo Como alba Que lleva el diario Pa' curarla Entonces no están peleados No, hombre Que van a estar peleados Están casados Ahora me salió La dueña La taparita Antes Y De toito La dueña Y la posa El doctorito ¿Y no viste Si se van? No Quiero que te interesa Tú hablas con ella Así que tú puedes Preguntárselo, ¿verdad? Bueno, y usted me lo manda Y yo se lo pregunto Hace un momento Dijiste que estaba enferma Ay, sí ¿Qué es lo que tiene? Bueno, yo le voy a decir Otro Tito La verdad que yo no sé Porque yo le llevé Un panelito de miel Y no se lo comió A lo mejor fue Que se encontró Una abejita picada Digo yo, ¿no? Está bien Mira Tú me vas a averiguar Lo que yo te acabo de pedir No, que usted man Y apenas tú averigües Vienes y me lo cuentas todo Yo le lo cuento todito Cada vez que tú Me traigas una noticia Yo te doy dinero Bueno, entonces Voy a venir todos los días Vamos a ver Otro Tito Ay, bueno Mira Y si oyes hablar De que se van a ir Tú vienes inmediatamente A decirme, Lu Yo necesito saberlo Antes de que lo hagan Sí Y yo necesito Los realitos Y yo vengo Y lo cuento todo Para que yo haga De morir Y tal realito ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tiene? No sé Creo que es una fatiga No se puede precisar Bueno Podemos hablar ahora Tú dirás lo que quieras Es cierto que te fuiste A vivir a casa De los Monteros Sí ¿Y por qué no? Es mi gente Pero, chico ¿Cómo piensas tú Que puedes igualarte Con ellos? Yo no tengo por qué Tener humos de grandeza Déjate de tonterías Jorge Luis Sé razonable Tú no ves Cómo yo he cambiado De actitud Y estoy dispuesto A transigir en todo ¿Ahora? Pero después de haber Hecho lo posible En hacerle todo el daño A Topacio Hasta el colmo De entregárselo A ese hombre En sus manos Bueno, chico Pero no ha habido Nada que lamentar Olvídate de eso Eso no es muy fácil, papá ¿Ves? ¿Ves cómo sigo Siendo tu papá? Bueno Lo dije inconscientemente No seas altanero Jorge Luis Tú sabes perfectamente bien Que yo deseo Que las cosas Vuelvan a ser como antes Pero no cuentas Con Topacio Bueno, yo espero Que ella tenga El suficiente juicio Como para acatar Lo que nosotros acordemos ¿No? Tú como su marido Y yo como su padre Entonces Para imponerle Su voluntad Si eres su padre Pero, bueno ¿Y qué culpa tengo yo De la situación En que estamos viviendo? A mí lo que me molesta Es que no quieras Reconocerla como tu hija Que te avergüences de ella No, no es eso Jorge Luis Lo que pasa es que Me resulta insoportable Estar en boca De todo el mundo Además Desde el punto de vista legal Habría que hacer Un montón de cosas Y Mira, escúchame Jorge Luis Si tú quieres Yo podría aceptarla A ella En el seno De nuestra familia Y Bueno, no como mi hija ¿No? Pero sí como tu esposa Así como tu esposa Piénsalo bien Y Todo Todo volvería A la normalidad Se seguiría El curso normal Y Y ustedes Podrían ser muy felices Piénsalo ¿Qué te parecen Los pantalones Que me regaló El doctor? También bonita Ay, déjame Recoger este reguero No vaya a ser Que llegue el doctor Y vea Todo este desorden Que tú tienes aquí Mira ¿Y tú no has visto Topaz, señorita? No Voy a ir para almuerzo ¿Tú te imaginas El montón de cosas Que tenemos que hablar? Evelio Baby Tú no sabes Si Topaz y el doctorcito Han tenido algo Bueno, luna de miel, pues Mira, Violeta Déjate estar averiguando Esas cosas Porque eso no es correcto Esas cosas son Son muy íntimas Para uno ponerse Estaba averiguando Yo sé, Evelio Lo que pasa es que El doctorcito está loco Por llevarse la pacarata ¿Ves? Y la musoqueta no quiere Violeta, hazme un favor ¿Por qué no tratas De ver a Yolanda También, sí? Ay, mi amor O sea, no me quiere ver O sea, el que terminó contigo No quiere saber nada de mí Anoche me la encontré Y estuvimos hablando Estaba mancita, mancita Me miraba con los mismos ojos De siempre Y ya que tú lo sabes No, ¿qué pasó? Me echó en cara Que yo que andaba por ahí Muy contento Emparrandado con una muchacha Se puso celosa ¿De qué no te lo dije? Sí, pero finalmente Yo le aclaré que Que lo había hecho Nada más para Para darle celo, pues Con esa intención Que yo en el fondo A quien quería Y en quien seguía pensando Era en ella Ay, Evelio Has metido la pata Hasta el fondo, chico ¿Pero por qué? Porque tú has debido Dejar que ella siguiera Creyendo eso Es que eso duele, Violeta A ella y a mí No importa que le duela Y tú aguántate, ¿oíste? Y date importancia No es tan fácil Ay, no, chico Facilísimo ¿Tú sabes por qué lo dices? Porque tú eres una carricita Pero va a llegar el día En que te enamores Y te vas a dar cuenta Que eso no es tan fácil Como lo dices Ay, Topacio Cuando vayamos a la ciudad Nos tenemos que ir Juntas de compras Tú y yo Y vamos a escoger Todo lo más bello Que encontremos para ti Jorge Luis dice que Que si te operan Es casi seguro Que podrás ver Ay, Topacio ¿Verdad que sería Algo maravilloso? Sí Me parece mentira Yo antes no pensaba En eso Y ahora sí ¿Y por qué antes no Y ahora sí? Bueno, porque ser ciega Es un defecto Y al ser la esposa De Jorge Luis Sí A mí me gustaría ayudarlo Compartiríamos momentos bonitos Me gustaría Me gustaría verle la cara Y a usted también Topacio Me gustaría ver a mis hijos Cuando los tenga Pobrecita mía Sabes Tú naciste ciega Porque cuando yo Te tenía en mi seno Estuve enferma Pero bueno Usted no tuvo la culpa No, no, no Claro que no Eso fue algo Involuntario Pero de todos modos Tu desdicha Proviene de mí Y eso me da Mucha pena No se aflija Tu pagación Me hubiera gustado Tenerte siempre Desde pequeñita Desde pequeñita Debes haber sido muy linda Cuando niñita Ay, no Mamá Tila dice Que era flaquita Como una culebrita de monte Y hasta fea Fea No, eso es una mentira De Domitila No eres fea No es imposible No lo creo Seguro que eras preciosa Además Para mí Lo hubiera sido Tu patio Ay, hija Nos hemos perdido Muchas cosas Pero ahora Que te tengo A mi lado Vamos a tener Momentos muy felices Sí, señora Perdón Ya te sientes Ya te sientes Más tranquila ¿Verdad? Sí Está llamando Lala Lala Perdona un segundito Sí, voy a abrir Sí Violeta ¿Cómo estás? Vas adelante Gracias ¿Cómo está usted? Bien, Violeta Gracias Feliz de tener a Topacio Aquí conmigo Yo vine a verla Sí Violeta Hola Me enteré que estabas enferma Sí, pero ya estoy mejor Qué bueno Bueno, Violeta ¿Por qué no te sientas? Siéntate aquí al lado de Topacio Gracias Eso es ¿Quieres tomar un refresco, Violeta? Bueno ¿Y tú, Topacio? También Ah, bueno Pues entonces sigan conversando Que yo ya vuelvo Muchacha Cómo tienes que contarme cosas Pero cuéntame ¿Qué fue lo que tuviste? No, nada, Violeta Fue que me mareé Y tuve esta náusea Pero yo creo que no era nada Si no fuera porque no puede ser Pensaría otra cosa ¿Qué? Por eso síntoma Cualquiera diría que estás embarazada Coralina, por favor, mía Traele una empanadita aquí a Ciril ¿Cómo no? No falta más ¿Qué va a hacer? Empiecen por aquí Vamos a comer ¿Qué va a hacer? Sí, 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 sí Está bueno, ¿no? No, no, no ¡Agracias! Ay, empanadita pa' Cirilo, pues Empanadita pa' Cirilo Cuéntame, pues Eh, omitila, mire ¿Y mi reina cómo anda? Ah, bueno Mira Ella no estuvo bien Pero no, no, no Ahora ya Parece que va mejorando Y bueno De aquí para adelante Pues bueno Ella va a tener Toda la felicidad Que se merece Cuéntame ¿Cómo se siente uno así? Cuando de la noche a la mañana Le dicen que es rico Y tiene un apellido de altura De ese raro, ¿no? Yo me siento igual Pero tienes que darte cuenta Una cosa Tú ahora eres La señorita Sandoval La dueña de las taparitas, pues Lo único que me causaba alegría Era ser la esposa De Jorge Luis Topacio El doctorcito Está un poco disgustado contigo Yo te lo cuento Porque tú eres mi amiga, ¿ves? Y él me lo dijo Él dice que le adquirió Un apartamento en Caracas Y que bueno Tiene un trabajo Que lo está esperando Y a mí me parece Topacio Que tú deberías Seguir a tu marido A donde quiera que él vaya Y bueno Aquí tienen un refresco Y unas galletas Gracias, señora Blanca De nada, Violeta Me encanta atender A las amigas De mi hija Ahí Aquí Y qué te parece Violeta Ahora resulta Que tengo Dos hijos maravillosos Figúrese usted Gracias Bueno Vamos a brindar Por el matrimonio Aunque sea Con refresco Que sea muy feliz Topacio Ah, y el doctorcito también Que sean muy felices todos Felicidades, Topacio Díganme Mire, omitila Díganme una cosa Es verdadita que El doctorcito y mi reina Se van a ir Para la capital Es verdad que se van Para la capital Y nos vamos Porque yo también me voy El doctorcito Le dijo a Topacio Que nosotros teníamos Una casa Para nosotros Una casa Para usted Ay, ñale El doctorcito Sí es bueno, ¿verdad? Mire, ¿y cuándo se van? Bueno, yo creo que ¿Qué es esa preguntadera? ¿Ah? Bueno, omitila Que el doctor Witteago Me dijo que le preguntara, pues Ese diablo Mira Tú le vas a decir Al doctor Witteago Que no tiene nada Que meterse en la vida De Topacio ¿Oíste? La nitica Que ahora ella Es una mujer casada Que tiene marido Que tiene casa Que tiene todo ¿Oíste? Y reales Y comía Y además Mucha gente Que pueda ver Y sacar la cara Por ella ¿Oíste? Se lo dice así Mimito Que no la moleste Que no la vuelva a ver Que no la vuelva a ver Te va Me voy ¡Cállate! ¿Qué es lo que pretendes, Aurelio? Bueno, que Topacio Está casada Con Jorge Luis Si de cualquier manera Todo le pertenece ¿No? No quieres reconocer A nuestra hija ¿Verdad? Es que Así nos evitaríamos Una cantidad De inconvenientes Es más Blanca Yo te digo Yo la aceptaría Así Gustosamente Con esa condición Tú puedes convencer A Jorge Luis Querida Ayuda, Aurelio Esa sería La Más indicada Solución Jorge Luis Está en su cuarto ¿Quieren que lo vaya a buscar? Sí La voy a buscarlo Seguramente Blanca Hace lo que yo No he podido hacer Aurelio ¿No afectará A nuestra hija Esta decisión? Ya ha estado Bastante tiempo Abandonada Le debemos mucho Aurelio La vamos a premiar Con creces Ella va a tener Lo que nunca soñó En su vida Jorge Luis Jorge Luis Aurelio ya me ha explicado Las razones Pero yo quiero saber ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú, hijo? Bueno, mamá A mí me parece Una injusticia Pero con tal De que se termine Toda esta situación Y nos dejen tranquilos Para ser felices Estoy dispuesto A aceptar Claro que tienes Que tener en cuenta Que esto Pacio Y quien tiene que decidir Yo estoy seguro Que aceptará Y supongo Que al terminar Todo esto Nos dejarán tranquilos Para irnos Y hacer nuestras vidas ¿No? Pero hijo ¿Vas a llevarte A mi hija Ahora que acabo De encontrarla? Mamá Pero si vamos A estar cerca Y podrás visitarlo Cuando quiera Por ahora Lo que queremos Pasio y yo Es estar solo Y poder hacer Una vida nueva Además, Jorge Luis No es necesario Que vayas a trabajar A ese hospital Todo el dinero De la familia Está a tu disposición Claro que sí, mi amor Y así podrás poner El consultorio Que tú tenías planeado Bueno, eso Dejémoslo para después Porque En realidad Lo que me interesa ahora Es poder hacer Una vida común Y corriente Como cualquier matrimonio Con tu pasión Esos síntomas Siempre he oído decir No es que yo tenga Experiencia, pero Claro que no puede ser Porque tú y el doctor Ni han tenido luna y miel Pero cualquiera Diría que vas a tener Un hijo ¿Topacio? ¿Topacio se puede? Sí, Jorge Luis ¿Cómo estás? ¿Te sientes mal otra vez? No ¿Seguro? Tienes las manos frías Sudorosas No, Jorge Luis Te digo que me siento bien Y estás muy linda También ¿Topacio? Yo vengo a hablarte De algo que realmente Me desagrada Pero en fin Se trata del interés Que tiene mi papá De que Perdón El interés Que tiene tu padre De que yo siga Apareciendo como su hijo Jorge Luis Ya hablamos de eso Te dije que a mí No me importaba Sí, yo sé Y la verdad que Yo hubiera preferido No tocar ese tema contigo Porque me parece Poco delicado De mi parte Nosotros tenemos confianza Sí De todas maneras No me gusta Hubiera preferido Que Fuéramos quienes somos Realmente No importa Jorge Luis Además Yo creo que eso No tiene nada Que ver con nosotros Sí Definitivamente No tiene nada Que ver con nosotros Lo que importa Es que Estemos juntos Y que seamos felices Pero si tú tienes Algún reparo Dímelo sinceramente No Me des indiferente Yo sé que lo tuyo Será mío Y lo mío Será tuyo Entonces ¿Qué importa A nombre de quien esté? Claro No importa Y me alegra Que pienses así Porque De esa manera Podemos irnos pronto Y estar juntos Solos Porque es lo único Que importa Estar solos Además Estoy loco Por tenerte Todo el tiempo Para mí Solo un momento Bueno Yo me voy Un momentico Ahí a casa Al cuarto Topacio Para yo Contarle Todo lo que van a hacer Para celebrar Su voz Con el doctorcito Ahí también Le voy a decir La torta Claro Bueno Con Con el premisa Y luego vuelvo ¿Cómo va a quedar? Claro que sí Claro que va a ser Pobre señora Ay Qué contenta está La verdad Es que da gusto Verla tan contenta Lala De verdad Parece un muchachito Sí Verla Eso es Parece un muchachito Estoy comiendo de esto Topacio Topacio Tengo que contarte Los preparativos Para tu fiesta Están haciendo Una comida Sabrosa Comía de gente rica Y hasta tienen Una torta Que están Acomodando Y por encima Tienen un merengue Dulcito Y la van a poner En la mesa Tú ves Porque la fiesta Es en tu honor ¿Y qué fue? ¿Por qué Está tan callada? Mamá Tila ¿Cómo puede saber Una mujer Si va a tener Un hijo? Ay ¿Y por qué Me preguntas eso? Pues Bueno Quería saber Muchacha Mira que él Le viene a preguntar Esa cosa No digo yo A mí Que no he tenido Ni marido Ni hijo Un momentico No me digas Que tú estás pensando Para cuando Vengan los muchachitos No Es que quería saber Pero si Para eso hay tiempo Mija Usted tiene Primero que Ser felices Ustedes dos Y después Cuando pasen Los meses Entonces Que se empieza A hablar de eso ¿Sí? ¿Qué fue? Coralina ¿Qué pasa? Pasa pues Pasa Mire Lala me manda Decir que ya Pronto vamos A servir La comí Ay Eso sí Que está bueno Bueno Entonces Que se apuren Porque Para que vayan Para la mesa Bien Bien Coralina Ya vamos Mi amor Mi amor Apúrate Tenemos que ponernos La ropita buena Y tú tienes Que está muy linda Porque no solamente Tu marido Toda la familia Va a estar ahí Eso sí Y está aquí A ver A ver si todo está completo Vamos a ver Ay Coralina Por favor ¿Cómo se pone el cuchillo? ¿Hacia dónde va el corte? Ay Claro Sí Hacia adentro Sí Eso sí Ay qué lindas Quedaron las flores ¿Verdad? Sí ¿Verdad que es una lástima Que Topacio No la va a poder ver? Bueno Lo único que falta Es traer la fuente Sí Bueno pues Ya yo le avisé a los señores Vamos a servir Ven Mírame esto ¿Y este servicio Es tan elegante? Ay mi amor Para la campesinita Vaya Es algo así Como una fiesta ¿No? Ajá 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 Pero qué linda Han puesto la mesa Estos son cosas de Lala Pero bueno ¿Y a qué se debe esto? Bueno Aurelio Es que Como Topacio Y Jorge Luis Se casaron Y los dos están aquí Entonces quisimos Festejar la La situación ¿Entendés? Bueno ven Siéntate Está muy bonito todo Sí Te quedó muy lindo Lala Lala Sí Trae Ah bueno Falta ¿Quién falta? Ay Falta lo principal Los novios No pero ya creo que vienen Buenas Oye Ay la invitada de honor Nos estábamos Domitila Sí Nos estábamos esperando Caral Domitila por favor Cuántas cosas Tietame esa No fue Por favor Domitila Tome asiento Yo Yo Sí Sí Cómo no Bueno Ya está reunida Toda la familia Y pusimos el servicio De lujo ¿Sí? Pero mi peso Y hay flores En la mesa Topacio Y todo para ti Para celebrar tu boda Porque todos estamos muy contentos con tu felicidad Buenas noches Nosotros venimos a ver a Topacio Ella está en el comedor Pueden pasar Ven te vayas Eh Ve tú Yo te espero aquí Está bien pues Oye Como viene a visitar tu hermana Topacio Debería quedarse aquí Yo la entusiasmé para que viniera a verla ¿Y tú no vas a verla? No Yo no vine a verla a ella Sino a ti Mira Si mamá te ve aquí Te va a votar No será la primera ni la última Ve Mira Yolanda ¿Y qué va a pasar con lo de nosotros? Si crees que todo ha cambiado ¿Y si crees que todo ha cambiado? Te equivocas Dentro de unos días yo regreso a Caracas Y es imposible que volvamos a vernos ¿Y si yo me voy detrás de ti? ¿No irías? ¿Qué sabes tú? Yo por ti sería capaz de ir hasta el fin del mundo Eso es Bueno Aquí va el primer pedazo Gracias Bueno ¿Para quién es este primer pedazo? Pues para quien va a ser Para el doctor Claro que la he servido Gracias Bueno Aquí va el otro pedazo Para toda mi señora Blanca ¿Por qué estás tan calladita? ¿Y este para el doctor? No, yo te entiendo No, yo te entiendo Es la primera vez Y es normal que estén las timides Claro, mi vida, gracias Violeta, tu pedazo Gracias Ay, perdón señora Aquí va para la señora Para Domitila, Lala Ay, sí No, un poquito más Un poquito más, Domitila Este es para Domitila Aquí va Esta, esta Y para la señora Hilda Gracias Gracias, querida La verdad que está bien sabrosa Sí, la verdad Yo creo que les quedó bien buena Ah, eso doña Es porque Es porque nosotros la hicimos con cariño Con cariño patito, pastio ¿Qué te pasa? ¿Se sienten mal? ¿Qué te pasa? Ven, ven Con permiso Es que Se siente maledada La voy a llevar a su cuarto Perdónenme Pero sigan Sigan ustedes Coman Yo llevo el Pero bueno Debilidad no puede ser Porque ella ya comió Dios mío, la verdad Es que Esto ya está empezando A preocuparme Tranquilízate Ya, pobre Luis La va a examinar Sí, Aurelio Pero es que Lleva dos En el mismo día Ajá Tienes mucha razón De estar inquieta, querida Porque esos mareítos Son como para intrigar a cualquiera Ay, qué sabrosa que quedó esta fiesta Mi amor Y que está orgullosa, mía Porque todo fue para ti Ah, bien Esa mesa Con cuánta cosa encima, mía Y don Aurelio Sentaba ahí En la punta de la mesa Y al frente estaba yo No me veía la cuñada Esa estaba ahí sentada Tierra, ¿sabes? Con la nariz para arriba Como si todo le estuviera oliendo feo Pero sentada ahí, carajo Látima que tú te sentiste mal, mi amor Pero ya está mejor Sí, mamá Tila Ay, nita Pero qué pasa, pues Porque esa cara de tristeza Si ahora ya todo está arreglado Ya la cosa se sabe Que ya es la verdad Ya todo el mundo está enterado Y entonces, mía Si ahora de tú Pa' acá, pa'lante Toda felicidad pa' ti ¿Qué crees tú Que tenga entonces, Jorge Luis? No sé Los síntomas son muy vagos Quizás sea La fatiga Ahora Las sensaciones de mareo Pueden deberse a muchos factores Como por ejemplo Un estado de anemia O problemas nerviosos Sí Es verdad La pobre Topacio Ha sufrido muchas emociones Últimamente Sí Jorge Luis Entonces tú crees Que no tenga nada grave, ¿verdad? No Yo opino que no Aunque de todas maneras Mami Hay que hacer un examen Para estar seguros ¿Ves? Ese es otro motivo Por el cual debemos irnos juntos Para Cracas Sí, claro Pero podíamos irnos todos Jorge Luis Ya no hay nada Que nos retenga aquí En la hacienda Hijo Yo no sé Qué pensarás tú Pero A mí me gustaría Que se vinieran A vivir con nosotros ¿Tú no crees que Que eso la haga feliz A ella? ¿Pero cómo no va a hacerla feliz, mami? Después de todo lo que hemos sufrido Hemos hecho realidad nuestro sueño Y ahora nada en el mundo Podrá separarnos Se diría que vas a tener un niño Ibas a escaparte Y el destino te puso en mis manos Se diría que vas a tener un niño Tú eres mía Me perteneces Tú eres mía No, son míos No ¿Y qué más? Ah, ¿qué más? Bueno, pues que mi reina Está muy contenta Por todo lo sucedido Segundo, mi tila Ya está así como en el cielo Pues sabiendo que se va Para la capital ¿A la capital? Sí, para la capital Bueno, imagínese usted Mi reina en la capital Ay, hijo Y el doctorcito le va a poner una casa ¿Sabe? Para los dos Mire ¿Pero sabe lo que tiene que hacer? Déjala tranquila Sí, señor Porque ella ya tiene marido Y familia para que la defienda ¿Y cuándo se van? ¿Cuándo se van? Caracha, ¿cuándo se van? Bueno, yo creo que pronto ¿Y Topacio? ¿Y Topacio? ¿Recibiste a Topacio? No la vi ¿Y el doctor? ¿Quién? ¡El doctor! Ah, el doctorcito Ah, bueno, él estaba en la casa grande ¿Sabes? Todo estaba en la casa grande Y había una torta grandota Mmm Y Gilo se comió un pedazote así 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 Y así de grande Como el tamaño de la luna Que se asoma por la orilla del llano Torta de chocolate Torta de chocolate ¿Usted no quiere un poco? Bueno, ya no se la puedo dar Porque me la comí ¡Continua! Ay, María, purísima Joder, mucho bravo Bueno, mire Ya yo le conté todito, ¿verdad? Entonces lárgate No, ¿cómo me voy a largar? Bailando Usted me dijo que... ¡Lárgate! ¡No te quiero dar! ¡Fuera! No le dijo nada Precidió callarse Ya estoy atado de pie y mano No puedo hacer nada Se van a ir juntos Se van a ir juntos Se van juntos Juntos Pero Topacio ¿Y Topacio? Pues, yo no sé Si estaba hablando aquí conmigo Y de pronto Desapareció ¿Y a dónde fue? Ay, yo no lo sé, doctorcito ¿Y ella no está en la sala? No, no Yo vengo de allí No está Ah, cara ¿Has visto a Topacio? No, ya ves que no está No está en la cocina, Lala No, no está Bueno, ¿y entonces A dónde pudo haber ido Topacio? Ah, bueno Usted no es ese pere Así que ya sí Segurito que salió A tomar aire Pues a ella le encanta Pasear por ahí Sí, pero sola ¿Por qué no? Creo que Luis Ya Topacio está Muy familiarizada Con la casa Mira, Lala Tú y Domitila Vayan a buscarla En la parte de atrás De la casa Y yo voy por la parte de adelante Vamos, vamos Yo quiero encontrarla ¿No entiendes? ¿Y pa' qué tú quieres saber eso, mi hija? Es muy pronto Pa' eso hay tiempo No puede ser de otro ¿Cómo perteneces? ¡Me perteneces! ¡Eres mía! ¡Mía! ¡Eres mía! ¡Me perteneces! Por los niños Cualquiera el día Que vas a tener un niño Vamos a empezar Una nueva vida A ser felices Solos Tú y yo Tú eres mía Eres mía ¡Mía! A ser felices Solo tú y yo Mía Me perteneces Eres mía A ser felices Tú y yo ¿Y pa' qué tú quieres saber eso, mi hija? Cualquiera diría Que vas a tener un niño Vamos a ser felices Tú eres mía Vamos a ser felices ¿Vas a tener un niño? Vamos a ser felices ¡Me perteneces! ¡Me perteneces! Vamos a ser felices ¡Me perteneces! Tú y yo Somos ¡Felicidades! ¡Me perteneces! ¡Me perteneces! ¡Me perteneces! ¡Me perteneces! ¡Me perteneces! ¡Me perteneces! ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Y enfrentaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son cuantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y por mí tan luna pude demostrarte que por qué te quiero Que por qué te quiero Que por qué te quiero